Para algunos comprar una prenda de vestir es un lujo, para otros una necesidad, pero aunque esté nueva de paquete, debe llevarse al lavandero. Si no se hace, puede pasar esto. Desde su producción hasta el momento que llega a sus manos, la ropa se vuelve el mecanismo de transmisión ideal para algunas enfermedades. Entre sus fibras esconden mucho peligro para la piel. Todo este tipo de ropa muchas veces pasa en bodegas, pasa en bolsas, pasa por meses, en muchos lugares se mueve de un lugar a otro, muchas veces se las ponen muchísimas personas, no sabes, digamos, qué tipo de problemas este tienen. Y si la ropa es de segunda, ya ni se diga, estamos más que obligados a lavarla e incluso hervirla, sobre todo si la usarán los niños o personas de piel sensible. Increíblemente, hay quienes no lavan ni la ropa interior que compran que porque viene en su bolsa de fábrica, exponiéndose hasta al herpes. Que lo hable, que no hagan cochinas, porque para que lo mantengan haciadito. Por lo menos esta ropa, mira, esta blusa, este brasil, mira cómo es. ¿Cómo va a creer que no lo vas a enjuagar? Un bloomer, cómo no lo van a enjuagar, un bikín, un hilo, tienen que enjuagarlo. Por muy desaciada que sea la persona. Este diseñador pinolero con reconocimiento internacional nos da un buen consejo. Y hay prendas que justamente te dicen que hay que lavarlas antes de usarse por el tipo de químicos que pueden tener o el tipo de tratamiento. Por ejemplo, los jeans, los pantalones azulones, por lo general pasan por un proceso de lavado, de destrucción. De destrucción se le llama todo este proceso de desgaste y de silachados que traen, que obviamente se han utilizado cloros y químicos para poder llegar a ese resultado. Que no le gane la emoción, ya sea que compre en el mercado, en tiendas de un centro comercial u online, lave las piezas de ropa y evítese una dermatitis por contacto o la mismísima sarna. Bueno, lo que yo vengo a hacer es decirle, ojo, mucho ojo, ponga atención. Mejor lave o la prenda de vestir por mucha prisa, porque ya vieron esas imágenes. Celia dice que son muy fuertes. Bueno, pero lo que yo quiero es eso, que las personas se den cuenta que pueden llegar hasta ese nivel los daños en la piel. Una dermatitis por contacto, ni Dios lo permita.